Y nuevos detalles hoy, dos de los tres adolescentes sospechosos de un tiroteo en Red Bluff que mató a Domingo Dominic Carrillo de 16 años, fuera de la casa de su familia, se presentaron ante un juez hoy. Nathan Repp de 19 años y Blake Bush de 17 están acusados de asesinato en primer grado y se enfrentan a 25 años de prisión si son condenados. En el juicio Bush mencionó que iba a cumplir 18 años en unos días y preguntó si eso cambiará algo. El fiscal Matt Rogers dice que independientemente de su edad va a intentar acusarlo como adulto. Cuando se trata del tercer sospechoso Ryan Piper de 15 años, el fiscal Rogers dice que todavía están revisando su caso pero están considerando acusarlo como adulto también.